Estamos en una investigación, sí. ¿Qué se ha buscado? ¿Un arma de fuego o qué? Evidencia que pueda relacionar. Magistrado, ¿ese fue el caso de la patronal con una persona muerta? ¿No se encontró nada comprometedor en esta vivienda, magistrado? Por el momento no. Magistrado, ¿ese fue el caso que pasó de muerte en la patronal? ¿Que mataron a una persona? Estamos en un caso de investigación, sí. ¿De un caso de muerte? Magistrado, recibe aquí en Cejón, el que puede tener. Magistrado, ¿el nombre suyo cuál es? Juan Carlos. Juan Carlos, buenas noches. Supimos que ya está apresado el joven que mató a Luis Miguel en el Parque Linear de Rito. ¿Qué nos puede decir sobre eso, por favor? Sí, muy buenas noches. Gracias al seguimiento que le veníamos dando, hoy pudo ser apresado mediante su arresto correspondiente, el nombrado Luis Sandro Henao Gómez, alias Casado. ¿Es cierto, coronel, que ya estaba montado en un agua de preso vegano cuando se detuvo a esta persona? Eso detalle lo vamos a dar más adelante, pero sí estamos dando respuesta a esta ciudad de la vela. ¿Le habló del hecho él? ¿Lo confesó, coronel? Sí, lo mismo. Gracias, coronel. Gracias.